no sólo estoy listo para posesionarme sino para cumplir con los efectos y mandatos de gestión y servir a la comunidad esas fueron las expresiones de julio elías vidal que ya viajó a la ciudad de bogotá para posesionarse como nuevo congresista del país tras la renuncia del congresista nariñense berner sambrano es algo que no busqué es algo que se dio por obra y gracia del destino de dios si podemos decirlo así yo estaba ya dedicado a mis actividades personales pero sin embargo aquí estoy preparado para asumir este rol para el cual aspiré el cual busqué en campaña y creo que estoy preparado para hacerle frente a la situación por el partido de la u ocupe el escaño 11 dentro del partido de la u el partido sacó 10 curules y hoy que el senador berner sambrano renuncia pues tengo la posibilidad de entrar a representar a todos los colombianos y sobre todo a mis electores aprovechó para señalar que busca liderar un movimiento con disciplina que tenga su propio sello a ñoñomanía era el movimiento que dirigía a mi hermano yo hoy estoy empezando comenzando mi carrera política apenas y este movimiento ya ahora es el movimiento de julio elías como senador de la república dijo que está listo para trabajar de la mano con el ejecutivo sin perder el control político desde el legislativo bueno pues siempre hemos sido unas personas disciplinadas yo voy a llegar obviamente con disciplina de partido y esperemos a ver en qué posición nos encontramos no pues llegar a trabajar llegar a trabajar por todos estos municipios que necesitan tanto esfuerzo tanto esmero y tantas obras de desarrollo que nosotros podemos traerles con mucha gestión desde bogotá julio alberto elías dijo que sobre el tema de las elecciones locales y regionales habrá tiempo para trabajar en ello bueno primero vamos paso a paso primero busquemos la curula a ver qué nos depara este paso y luego ya veremos a ver qué hacemos en la campaña local julio alberto elías llegará al congreso luego que presionado por un fallo del consejo de estado sobre doble militancia el nariñense verner zambrano prefiriera renunciar y no inhabilitarse para aspirar seguramente a la gobernación de su departamento